El día de hoy, el Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, ofreció una rueda de prensa en donde el tema principal fue la situación acerca de las bombas lanzadas a la sede de los cuerpos policiales. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros no queremos pensar, y lo hemos dicho así tanto desde Voluntad Popular, tanto como ha dicho el Gobernador Enrique Capriles, como el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chubo Torrealba, que esto tenga que ver con un plan para buscar sabotear el proceso de las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, queremos dejar muy claro que nosotros no obviamos este hecho de que la mayoría de los afectados fueron sitios en donde actualmente están gobernando gente de la oposición. ¿Por qué el señor Padrino López no ha dado un pronunciamiento al país o una explicación de cómo unas granadas llegan a la mano de los delincuentes que tienen, de alguna manera, la audacia, por no decir otra cosa, de tirarlas a sedes de cuerpos policiales? Señor Vladimir Padrino López, yo le recuerdo que usted es el Ministro de la Defensa y que Cabin, que es la única empresa, es la empresa que tiene el monopolio del Estado para la importación de armas y particularmente de granadas, está bajo su responsabilidad. Nos entendemos también cómo el Ministro de la Interior de Justicia, Gustavo González López, se ha quedado absolutamente callado ante un hecho de esta gravedad. Este es un gobierno tan hipócrita que efectivamente se llena la boca de decir que está cuidando la paz del pueblo con las OLP y precisamente lo que ha terminado es empeorando toda la situación. Además, realizó un llamado al Gobierno Nacional y al Ministro de la Defensa, Padrino López, a que se pronunciara oficialmente acerca de esta situación, ya que la mayoría de las sedes de los cuerpos policiales afectadas están ubicadas en gobernaciones de la oposición. Para Mundo 24, Joan Álvarez.